Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Este director técnico en la mira de Santos Laguna, el estratega argentino Andrés Lilini está en la mira de Santos Laguna, el actual entrenador de los Pumas de la UNAM ha sido noticia en las últimas semanas con una posible salida del equipo felino y otros clubes ya están observando su trabajo. De acuerdo con información que ha presentado el portal Mediotiempo a través del periodista Miguel Ángel Arispe, indica que Lilini se ha ganado fama y crédito por su trabajo con los felinos como para llamar la atención de otros equipos. Indican que la situación económica en Pumas puede ser un factor para que Andrés termine de marcharse, esto debido a que no existe posibilidad de invertir en refuerzos para la plantilla, y esperan que el estratega argentino haga lo que pueda con lo mínimo indispensable. Andrés Lilini está en la mira de Santos Laguna, con lo que puede dejar a los Pumas de la UNAM para sumarse con los guerreros, quienes en este torneo clausura 2022 despidieron a Pedro Gainsinia. Santos le echó el ojo a Andrés, y si no se lo han dicho, pues les comento que al menos en la mente de ellos está, indicó la fuente a través de su columna de Mediotiempo. Por el momento parece que no existe un acercamiento formal, lo cierto es que ya se conoce que Lilini tiene una cláusula de salida en Pumas, y que su contrato con los felinos finaliza en diciembre de este 2022. Al momento no han existido pláticas para una renovación. Por otro lado, en Santos Laguna de igual forma ha faltado claridad con respecto a la situación de Eduardo Fentanis, quien se quedó con el equipo de forma interina, pero de momento no se sabe si pueden darle el contrato a largo plazo o si después de este semestre se marchará.